Saludos familia, saludos de si se enteró, ya acabamos de lanzar, ya está fuera en todas las plataformas digitales nuestra nueva canción Alaba, Alaba, Junior Rodríguez en colaboración con el ministro, con el siervo, con el rapero siervo de Dios, hombre de Dios, Fern, gracias a Fern una vez más por la colaboración algo que nunca me esperé, Dios me sorprendió con eso, gracias al productor, a mi hermano y amigo Luis Canción, el mejor de los mejores, gracias mi hermano, toda la gloria sea para Dios te invito a que busques ahí en las plataformas digitales, Alaba, y Alaba al Señor junto con nosotros Bendiciones, abrazongo